La madrugada de este viernes, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un masculino, identificado como juventino de 43 años, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, el cadáver de Juventino, elemento activo del ejército mexicano, fue localizado en el asiento trasero de una camioneta, que tenía logotipos de una purificadora de agua, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán. El soldado, originario de la Ciudad de México, presentó dos heridas producidas por un objeto punzocortante, además de siete heridas producidas por proyectil de arma de fuego, en diferentes partes del cuerpo. El cadáver del castrense, quien también se desempeñaba como repartidor de agua purificada en sus tiempos libres, fue identificado más tarde por sus familiares, ante el representante del Ministerio Público.